La instrucción del señor Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en todo momento ha sido proteger la salud de la población. Lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia, la salud no se politiza, la salud es un derecho humano, por lo tanto es la obligación del Estado, de los municipios, velar por esta en todos los pobladores de nuestro Estado.